Los que están siendo buscados para tener ese diálogo, los que se están sumando, los que están participando de manera directa o indirecta, todos están corriendo riesgo. Y mientras el pueblo está corriendo riesgo y está enfrentándose uno con otro, lamentablemente estos señores, a los que se les está mostrando el rechazo, siguen tan tranquilos donde quiera que estén, se los puedo asegurar, es ahí donde tenemos que entender que no tenemos que hacernos daño a nosotros. Gracias, gracias a ustedes por esas recomendaciones, las vamos a tener en cuenta. Y créanme, por momentos decimos, quizá esa parte no la vamos a transmitir, quizá esa parte no la vamos a compartir ahí en la transmisión, porque va a querer tener mucho cuidado. Se vienen momentos muy difíciles quizá, y la Policía Nacional Civil quizá va a llegar un vehículo volado por Chucho. Pero allá querían mostrar el número de placa, querían mostrar, nosotros no nos vamos a prestar a eso, llámenos cobarde si quieren. Pero es que nosotros no vamos a ponernos, ni nos vamos a prestar ese juego como para que después terminemos siendo nosotros los afectados. Las partes denunciantes, si tienen las pruebas, que las presenten ante quienes corresponden. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos policía y no podemos venir y cometer ese tipo de errores. Bueno, realmente para quienes se conectan, en la otra tapada que está allá cerca del Centro Comercial Pradera, hubo un piloto de un vehículo quien aducía que tenía una emergencia. Le cedieron, le hablaron, pero de pronto se tiró el bloqueo, se tiró el espacio, menos mal los jóvenes que estaban allá no salieron afectados ni dañados. Y esa es la situación que se tiene que tener cuidado. Voy a dejar un momentito aquí a Gerson, un huachicho, si nos pueden apoyar un momentito con un comentario, dos minutos y ahorita regresamos. Bueno, vamos a continuar acá con la transmisión para que usted vea las escenas de lo que está aconteciendo en este lugar. Pues ya los representantes de la Grupo Productivo y de Ganaderos, pues han venido, se han acercado para dialogar con los manifestantes acá en el kilómetro 177.7, Acá en Kunori, pues acá intentaron detener este diálogo y pues sigue el bloqueo, sigue el bloqueo, algunos temas que se han estado manejando, como decimos nosotros, vamos a ser respetuosos. Nosotros continuamos con las imágenes, sigue acá esta manifestación, pues está tensa la situación, está tensa la situación, nosotros llevándole las imágenes, como en su momento tienen este momento. Bueno, acá vamos a respetar los comentarios de cada uno de ustedes y pues nosotros nos integramos a seguir con la transmisión de lo que surge en este lugar, en el kilómetro 167.7 y pues acá un diálogo, un diálogo que han venido el grupo de productivo del departamento de Chiquimula para poder tener en este momento y pues así mismo los manifestantes, los manifestantes, los manifestantes, los manifestantes, los manifestantes, continúan con la lucha, dan a conocer y pues acá están los manifestantes, el señor Finançois el gobierno de Chiquimula para poder tener este diálogo, un acercamiento que han tenido, que han tenido un diálogo que han tenido en esta hora y pues son las imágenes que se presentan a esta hora como se encuentra acá en la pasarela en la pasarela hay muchas personas pues varias personas unidos acá y sobre todo nosotros mantenemos la información las imágenes sobre todo la imparcialidad que nos caracteriza con responsabilidad gracias a todos ustedes gracias gerson la verdad que lo decíamos van a seguirse alterando las las emociones pero vamos a estar pendiente nosotros de cualquier situación que suceda les pedimos cordura y les pedimos inteligencia sabiduría antes de escribir un comentario piénselo porque todo puede traer una consecuencia quiere mucho cuidado respetémonos unos con otros llega pdh se van a unir viene policía nacional civil ahora seguramente van a intervenir de manera viene el comisario a lo menos a lo mejor a través del comisario se puede tener un acercamiento con los líderes pero ya la situación de verdad es que es bastante compleja es muy complicada bueno bien bueno aquí vamos a verificar si podemos encontrar un lugar bastante hábil bastante práctico se va a buscar la manera de entablar un diálogo esperemos que esto se resuelva a la mayor verdad posible que pueda haber una solución todo tiene solución amigos vamos a esperar bueno yo creo que ahora los que van a la cara son los del mercado no se ve ninguno de los dirigentes estudiantiles techos levantados en que saltepeque para preocuparse más por otras situaciones todavía eso está confirmado ok gracias gracias bueno huracán un huracán en que saltepeque techos desprendiéndose de los hogares en la situación del clima es que justamente una nota que publicamos hace un momento indicaba que tuviésemos precaución porque la situación de los vientos y la lluvia por entrada de 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 se me escapa el nombre de la palabra pero la la paguada paguada monzónica traía vientos son son los estudiantes varios que se reúnen pero gracias vamos a bueno aquí vemos a derechos humanos que está tratando de conversar con alguien de de lo del mercado reiteramos nosotros como medio de comunicación la imparcialidad la objetividad ante todo no nos podemos meter más allá de eso recuerde que aquí quiere lo que nosotros debemos hacer con ustedes las empresas públicas y exclusivamente informales bueno vamos a esperar hay hay información en que saltepeque información en que saltepeque que de verdad es es de alarmarse por si la situación continúa con fuertes vientos en aquel lado y aquí con los ánimos bastante caldeados bastante salidos por momentos pero esperamos que todo pueda llevarse a cabo de la mejor forma un diálogo tranquilo está desprendiendo techos echados de los hogares vamos a vamos a ver si hay hay información que ya esté siendo publicada para confirmarla no hay nada todavía si ellos demoran un poquito en informar pero bueno vamos a vamos a tratar de conversar con las personas es que es bueno vamos a ver si alguien de quesaltepeque si alguien de quesaltepeque pudiésemos compartir material videos o fotografías al 55 23 21 79 se lo vamos a agradecer muchísimo de lo que está sucediendo en quesaltepeque repetimos el número para que pueda enviar sus mensajes 55 23 21 79 envíenos usted por favor bloqueo en quesaltepeque san jacinto santa elena y no sé si en badondo badondo sé que no hay pero si definitivamente acá pueden liberar pero se va a encontrar con nosotros aunque yo creo que el más fuerte es aquí por los días que ya lleva y bloque en quesaltepeque san jacinto santa elena es lo que se reporta hasta ahora bueno vamos a esperar entonces repito el número de teléfono si alguien nos puede compartir material material desde quesaltepeque donde reportan que el techados techados y vamos a ver si nos entramos techados y están siendo desprendidos de las casas porque reportan que hay fuertes vientos vamos a tratar de verificar eso vamos a pedir espacio por favor vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ir a acá a la parte donde están personas del mercado y queremos que todo quede quede acá en esta transmisión por favor usted compártala comparta la transmisión se está tratando bueno solo líderes solo líderes están allá dialogando vamos a respetar eso vamos a respetar esa parte que ellos dialoguen para que puedan tomar decisiones cuando vamos a ver qué es que se viene ahora bueno esto vamos a esperar entonces un momentito amigos pedimos que nos tengan un poquito de tiempo vamos a esperar un instante a ver qué sucede pero acá están personas del mercado central ganaderos agricultores comerciantes y estudiantes y la petición es que se libere el espacio ya hay molestia de parte de alguna parte o sea hay inconformidad porque la situación económica se está viendo bastante golpeada y es lo que no queremos que suceda la situación es bastante compleja solo esperamos y le pedimos a dios que pueda haber mucha sabiduría que pueda haber mucha tranquilidad que esto se resuelva con inteligencia y no necesariamente tengamos que llegar a una situación donde el pueblo va a sentirlas el golpe duro que en este caso podamos vivir o volver ya a la tranquilidad y que podamos resolver este problema y qué mejor que hacerlo con un país de regreso a esa tranquilidad que tanto se merece y que tanto se necesita vamos a esperar entonces otro momento bueno y ahora vamos a observar aquí por aquí está ramiro vamos a ver si podemos conversar con él un momentito consultamos acá con el amigo ramiro martínez con quien vamos a dialogar en estos momentos para que nos comente cómo se ve la situación ante la petición que hacen los ganaderos de la cual nos imaginamos ya está enterado bueno primero te preguntaría ellos quieren que se aperture el paso crees que hay no sé si tú ya viste el tráfico estamos bloqueando algo no o si estamos bloqueando no cuántos trailers están en la parada tú responde tú has ido a los extremos te lanzo a ti la pregunta de por sí de este lado de la y está libre y del otro lado del otro lado no estamos con conocimiento pero la pregunta de que nosotros hacemos es si ya está enterado de la petición y si van a dar apertura al diálogo en su momento ellos vinieron yo les di mi punto de vista no hay trailers ahí para que vengan en momentos donde no hay trailers a pedir un diálogo para que pase quién por dónde cuando no hay nada ahí en la carretera no hay nada de ellos ahí en la carretera ellos dicen también que dan combustible carro para que vea gente a guate no ellos tienen que ir a guate a hablar con la gente que los manda acá porque ellos son mandados para acá para incitar a la gente del mercado a los estudiantes tenemos las placas de las de los carros que nos están intimidando vamos a poner la denuncia contra estas personas también y espero que nuestros catedráticos nuestros abogados nos apoyen en eso porque la verdad es una intimidación o sea nosotros tenemos derecho a manifestación ellos lo que están haciendo es intimidándonos entonces no es la forma mira pues no hay nada ahí no hay no hay trailers me gustaría que fueras y te llévatelos a ellos y decirle cuánto de esto que no es nada o trailer fantasmas son de ustedes para darle comida me gustaría que fueran no hay trailers en esa área lo mismo que no ves para aquella área los dos que ves allá parados están descompuestos eso al menos yo te lo digo ve del otro lado y luego analiza si es correcta si es justa la petición de ellos tienen que ir a otros lados a pedir que abran para que pasen sus trailers o lo que quieran traer para que vengan a este lugar no hay nada ven ven y ya después pregúntame si era correcta o tú podrías responderte si era correcta la petición de ellos es decir con esto que me da como respuesta se cierra la posibilidad de que haya por lo menos un espacio para poderse sentar y dialogar no claro que podemos dialogar sólo que me diga cuántos trailers tienen acá parados desde hace cuánto atrás cuando no hay nada cuando imagínate tú vienes a dialogar para que pasen porque tienes un montón de producto ahí pregúntale los del mercado cuánto han perdido pregúntale del mercado cómo hacen ellos para abastecerse sería bueno que hables con los más pobres porque si ellos te hablan de los ganaderos son tan pobres como ustedes ellos tienen 10 20 40 50 100 veces más dinero que estos han traído apoyo los del mercado si nos han traído víveres y todo eso que han traído los otros los ganaderos eso es lo que ellos vienen ellos no dan nada ellos tratan de pedir que vaya y todavía les damos carro para que vayan a la capital aquí a hablar con quien que vayan ellos porque ellos si saben con quién tienen que hablar en la capital a ellos los mandaron entonces tienen que ellos hablar con los señores en la capital es un pueblo es un pueblo la verdad es de que no creo que ellos sean más que el pueblo de chiquimula chiquimula únanse únanse por favor me gustaría que vengan a apoyar a los chicos que se quedan a dormir en la noche por favor porque ya tenemos intimidación directa de parte de los ganaderos de chiquimula por favor únanse vénganse gente del mercado apoyen a los chicos universitarios por favor son pocos los que se quedan allá yo sé ellos están preparados para que cuando haya agresión no responder para que de esa manera la policía actúa en contra de ellos pero como hay gente tonta sin cerebro y estos son enviados por otros entonces estos pueden atentar en contra de la vida de los de los patogos por favor chiquimula apoyen los vamos a tener que poner barreras más grandes para cuando haya un carro loco como el pick up que acaba de pasar que me gustaría dar el número de placas vamos vamos a estar en entrevista nosotros sugerimos 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 que ese número de placas se dé a conocer a pnc para evitar algún tipo de represalias procede procede a hacerlo a través de pnc pero la verdad tenemos toda la evidencia y la verdad es de que pueblo de chiquimula reaccionen son sus hijos los que están acá gente del mercado por favor vengan en la noche vengan en la noche a apoyar a estos jovencitos que están manifestando les juro que ellos están luchando por la democracia de guatemala recuerden lo que dice nuestro himno nacional no esquivemos no esquivemos la ruda pelea si defendemos nuestra tierra y nuestro hogar por favor y aunque haya gente como dice el himno nacional que quiera manchar los colores de nuestra bandera nosotros pongámonos firmes para defender nuestro cielo nuestro ideal nuestra democracia por favor gente de la terminal vengan en la noche a apoyar a los jóvenes se los suplico porque digo gente la terminal porque son los que más nos han apoyado ustedes son pobres y aún así nos han traído agua nos han traído que comer vengan a apoyar a los jovencitos no los dejen solos son sus hijos por favor vengan a apoyar y ahí se van a dar cuenta cómo son ellos son los ganaderos son los ricos los que están afectando nos ellos son los que quieren afectar la verdad que ellos digan cuántos carros y me gustaría que vaya sigas en vivo yo te aprecio sigas en vivo y enfoque si digas en donde estarán los trailers que los señores agricultores y ganaderos de chiquimula están diciendo que están acá afectados me gustaría que continúes caminando y hagas este en vivo y si no por favor muchos de los que están acá lo hagan porque él dice que ya del otro lado veo dos trailers son los únicos son dos están descompuestos que vaya al otro extremo a la vía de esa capa sabes cuántos son tres y que digan cuántos de esos tres son de ellos es todo lo que yo pido porque yo cuando pido algo es porque algo lo veo que me está afectando ellos no tienen nada acá simple y sencillamente son mandados por gente de allá corrupta y como estos son títeres también entre son mandados desde allá para que para que entre los mismos chiquimultecos nos estemos peleando y los que terminamos pagando a última hora somos los pobres mis queridos vecinos de chiquimula apoyen esta noche allá velando a sus hijos por favor velando allá en la tapada organícense organícense y van a ver a ellos les va a ser mucho bien que ustedes estén ahí van a sentir el apoyo de la sociedad chiquimulteca porque estos cuantos ganaderos no son el mismo número que tiene chiquimula de gente pobre cuántos son los ricos pocos cuántos somos los pobres miles entonces por favor un anse un anse la unión va a ser la fuerza y sólo nosotros vamos a poder defendernos sólo el pueblo defiende al pueblo y aunque ellos vengan a intimidarnos con grandes carros con armas la policía actuaría en protección nuestra porque los que intimidan son ellos nosotros debemos de ser inteligentes quedarnos quietos ahí y no hacer nada como le digo son los únicos me gustaría ve y así continúa la transmisión porque ya empezaste en un extremo y terminas en el otro revisa revisa los comentarios que hace la gente ahí si la gente los está apoyando a ellos o está apoyando a los guate a los a los que estamos manifestando a los estudiantes oa los de la terminal que nos vienen a apoyar constantemente hoy vino también el sagrada familia han venido ha venido mariano galvez han venido universidades que nos están apoyando y el pueblo de chiquimulteco que nos sigue apoyando constantemente gracias chiquimula por los víveres que nos mandan en todo momento pero además de los víveres no necesito que haya presencia humana apoyando a los jovencitos es bonito ver esta gran manifestación acá es hermoso vean a la noche a las cuatro de la mañana estos jovencitos que se quedan ahí por favor por favor apóyenlos les suplico apóyenlos cuando vean la fuerza entonces no van a poder cuando vean la fuerza falta poco para que caigan porque ya mañana va a ser tomado aeropuerto y los puertos mañana van a ser tomados ellos bueno esta es la información que vamos vamos a vamos a hacer recorridos de por sí siempre lo hemos hecho siempre hemos sido imparciales siempre hemos sido objetivos siempre hemos trasladado las informaciones correspondientes de lo contrario no estuviéramos acá pero recordemos que lo importante va a ser que la información fluya en diferentes puntos y es así como ya tuvimos la primera parte con los ganaderos ahora hemos conversado con uno de los estudiantes que siempre ha estado al frente de este movimiento y que ellos han indicado que líderes y encargados de este movimiento son todos y eso vamos a respetarlo porque así lo hemos visto siempre pero ahora vamos a ver si logramos conversar con los con el comisario para ver qué es lo que va a suceder de parte de ellos porque es importante tener el punto de vista de todas las partes que están involucradas y que en este caso se necesita tener en cuenta toda esta información vamos a ver si si amerita pero yo creo que no acá se desarrolla un un diálogo entre los jóvenes pero no vamos a a involucrarnos en un lado donde quizá el diálogo es bastante exclusivo para ellos para ponerse de acuerdo pero vamos a estar pendientes de el desenlace de esta noticia que tenemos desde el centro universitario de oriente chiquimula donde cada uno de ustedes está enterando de todo lo que sucede leer comentarios en estos momentos es bastante difícil para nosotros los comentarios están fluyendo uno tras otro es muy difícil poder leerlo en uno en una transmisión tenemos 293 comentarios no vamos a poder leer en el otro tenemos 280 es decir no no se nos hace fácil leerlo pero lo único que les podemos decir nosotros a ciencia cierta es pidámosle a dios mucha sabiduría para todas las partes involucradas y que pueda haber alguna solución en todo esto bueno hay varios hay varios comentarios saludos a glenda vidal de california es los ganaderos bueno son varios comentarios que difícil poder leerlos todos bueno están sacando a relucir hasta personas que no sé qué tiene que ver pero bueno hasta aquí llegamos con esta transmisión vamos a volver en breve vamos a esperar a ver si hay algún acercamiento ya el comisario está acá cerca de donde se encuentran los ganaderos vamos a regresar en un momento para volver a llevarles más información gracias